El menú de mi primera cita con MJ. Ojalá hubiera podido permitirme algo más elegante, pero a ella no pareció importarle. El carnet VIP de Harry para el club. Siempre intentaba colarme. Acabé recuperándome del hombro, pero la factura tardó lo suyo en pagarse. Una tarjeta de visitante de cuando me entrevistaron en Oscorp. El salario era la leche, pero el Dr. Octavius me ofreció cambiar las cosas. Cuando conseguí mis poderes, mi vértigo no desapareció. Tuve que trepar a lo alto del Empire State para superarlo. Pensé que columpiando me entregaría las pizzas antes. Y así fue, pero acababan espachurradas. Cuando Voltu rompió mis lentes, casi me deja ciego. Eso fue un toque de atención. Tenía que reforzarlas con un material más duro. Mis redes sobaqueras. Pensé que me ayudarían a planear un poco, pero no sirvieron de nada. Al menos están chulas. Lo único que hice fue rescatar el globo de aquel chaval y él me lo agradeció así. Estos son los detalles que lo compensan todo. La Capitana Watanabe me dio su número cuando la convencí de que era de fiar. Se la está jugando. Como se enteren de que me está ayudando, la mandaré al paro. Esta parte del uniforme original de Xoccer me enseñó a protegerme de sus descargas. Pero claro, ellos también evolucionan, ¿no? Fisk me dio para el pelo con eso. Estuve a punto de usarlo como prueba, pero MJ señaló que había invadido una propiedad privada y que acabaría en la cárcel. La suerte, Parker. Cuando Harry cursó las prácticas en Oscorp, intenté crear un prototipo de telaraña líquida allí. No funcionó. Siempre he tenido la negra en ese lugar. ¡Ay! ¡Madre! Quería lavar esta camiseta... ...hace seis años. ¡Puaj! ¡Spider Peluche! Un diseñador de juguetes hizo este prototipo para que licenciase mi imagen. Una pena que no puedan pagarme si no revelo mi identidad. Todavía no sé si al abrir esto liberaré a Sandman, pero tampoco tengo prisa por averiguarlo. Jamás pude darle a este prototipo de rastreador el alcance suficiente, pero logré adaptar mis trampas de red con esta tecnología, lo que me vino de perlas. Un ciego me dio esta tarjeta por si Spiderman necesitaba a un abogado. Un momento. Si es ciego, ¿cómo sabía que yo era Spiderman? ¿La Spider señal? La idea es buena, pero toda fuente de luz que brilla mucho también quema por un tubo. Algún día... Usé estos guantes dieléctricos en mi primera pelea con Electro. Así se me ocurrió que mi traje fuera aislante, salvándome el pellejo unas cuantas veces. ¡Anda, mis primeros lanzatelarañas! He mejorado mucho la capacidad desde entonces, pero su diseño apenas ha cambiado. Mi talismán del baile. Aplastado mientras luchaba con Fisk. Un fiel reflejo de mi suerte con las relaciones. Todos los días, en todos los sentidos, me va cada vez mejor. ¿Por qué nunca me siento así? MJ redactó este artículo sobre las protestas estudiantiles en el instituto. Ya apuntaba maneras como periodista. Mi tesis sobre neurotecnología. Me sirvió para trabajar con el doctor Octavius. El inhibidor que improvisé para las salas de Voltour. Qué pena que después las mejorara. Rino estuvo a nada de matarme, pero entonces le rompí este trozo de su cuerno y descubrí de qué estaba hecho su traje. Aún así, no fue fácil vencerlo. La espalda me duele solo de pensarlo. Mi trofeo del premio de ciencias de Wilson Fisk. Y el cheque. No podía rechazarlo sin levantar sospechas, pero no iba a aceptar su dinero. Aunque nos viniera bien. Aunque acepté el suministro para toda la vida de mochilas. El último partido al que el tío Ben me llevó. Tengo que enmarcar esto. Lo quedaría por sus consejos ahora. Un día de estos crearé un tejido que anule el sonido y la luz. Un traje de sigilo me vendría que ni pintado. Esta parte del casco de misterio inspiró mis lentes oculares. Demándame si quieres, cabeza pecera. Este vial con la sangre de Lizard me permitió elaborar una cura para traer al Dr. Connors de vuelta. Lástima que no durará. Mi tarjeta de identificación durante mi semestre como asistente en ESU. No tuve tiempo de disfrutarlo, pero no descarto volver a la enseñanza algún día. La receta del pastel de la tía May. Aunque jamás he logrado prepararla yo. De este viejo móvil saqué unas piezas muy buenas. Me pregunto qué habría conseguido con más recursos que los que encuentro en la basura. La tarjeta del Daily Bugle deseándome suerte cuando me metí a investigador. Había gente muy maja allí. Luego estaba Jameson. ¿Algo tendré que hacer durante las vigilancias? La policía me disparó cuando pensaron que estaba compinchado con Electro. Menos mal que los libros de texto son tochos, pero también muy caros. No me acordaba de que le compré a tía May este globo de nieve. Sí, amo esta ciudad. Creo que es gracias a ella. Según este artículo, Spiderman tenía la culpa de que Electro matara a policías. Fue el colmo. No quería que Jameson usara mis fotos para publicar mentiras. ¡Anda, mi primera cámara! La compré en un rastrillo. Es de carrete. Ojalá supiera quién hizo este cómic sobre mí. El chaval promete. El Spidey Squad. Mi único club de fans. Cuando Jameson se desquita conmigo, me consuela recordar que están ahí. No terminé de rellenar esta solicitud para el Coffee Bean. Seguro que me habrían pagado más que ahora. Jameson me dio esto en su fiesta de despedida del Bugle. Pensé que nadie la escucharía. Eso demuestra lo poco que sé. Tal vez esto me ayude a compaginar mi trabajo y mi vida. Si es que encuentro tiempo para leer. Ser un superhéroe no me deja mucho tiempo para la higiene. Me las arreglo como puedo. Cuando conseguí mis poderes, ya no volví a necesitar gafas. Les dije a todos que me había operado a la vista con el dinero del Premio de Ciencias de Fisk. Vencí a este luchador al poco de conseguir mis poderes. Nunca antes había tenido tanto dinero. Ni ahora ya puestos. La infame receta del pegote. Debería añadir un paso 10. Procura no quemar el apartamento de MJ. Compré esta calculadora gráfica en una tienda de empeños. Se me estropeó en pleno examen de trigonometría. Eso me pasa por querer ahorrar. Se supone que Fisk se montó en el dólar con estas especias. A ver, son buenas, pero tampoco nos pasemos. Diseños descartados. No estaban mal, pero... Creo que la araña blanca era la mejor opción. Cuando MJ y yo solicitamos el alquiler, pensé que nos iríamos a vivir juntos. Pero en vez de eso rompimos. A veces vivo en la inopia. Mis padres murieron en un accidente de avión. Pero no puedo contarle a nadie que eran agentes del gobierno. Ojalá supiera más sobre ellos. Ojalá alguien lo supiera. Ojalá alguien lo supiera.